Fue en medio de estas protestas y desórdenes públicos cuando un grupo de desconocidos atacó instalaciones públicas y provocó el incendio del único banco estado en la comuna de Coyipulli. Ahí se registró además este ataque a un vehículo de carabineros. De acuerdo a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público y la PDI, en horas de la tarde del 30 de enero de 2020, el ahora imputado Jorge Fonseca Huentecol arrojó bombas Molotov a un vehículo de carabineros. Las cámaras de seguridad mostraron el momento exacto en que se realizó el lanzamiento del elemento incendiario. Las diligencias e investigaciones estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones, quienes realizaron una serie de diligencias y análisis de las diversas cámaras existentes en la comuna las que permitieron determinar la identidad del autor del arrojamiento de estos artefactos incendiarios a carabineros, que en definitiva resultó ser Jorge Fonseca Huentecol. Esta individualización se permitió gracias al análisis de las vestimentas y características específicas de algunos elementos que portaba. Durante esta semana fue detenido y formalizado por el Ministerio Público por tres delitos. Los delitos que se imputaron corresponden al arrojar elementos incendiarios a personal de carabineros, también delitos de atentado contra la autoridad, y también el delito de detenencia de arma de fuego, puesto que al momento de efectuar esta detención se ingresó al domicilio del imputado, se encontró una escopeta en uno de los dormitorios de este domicilio. Durante la audiencia de formalización, el tribunal no concedió la prisión preventiva solicitada por el fiscal Nelson Moreno, quien apeló verbalmente, recurso, que este jueves fue acogido por la Corte de Temuco, por lo que finalmente Jorge Fonseca quedó con la medida cautelar más gravosa de prisión preventiva.